Nuestro invitado hoy es don Fabio Valderrama. Fabio, muy pero muy buenas noches. Buenas noches Hernán, es un placer estar acá en la viejoteca, en este magnífico canal Telemedellín. Muchas gracias y muy contento de verdad de compartir estas bonitas canciones con todo ese público. Bueno, yo creo que usted tiene la edad como para interpretar también música urbana, como para interpretar salsa. ¿Por qué se decidió usted a interpretar la música norteña? Creo que desde pequeño me ha gustado, siempre he escuchado este estilo de música y creo que es por ello que estoy con este género. Me encanta, de verdad me encanta, me fascina, es una pasión cantar la música norteña. Dentro de los atractivos que tenían en las disqueras los artistas era que fuera intérprete y fuera compositor, o fuera músico y fuera compositor, o fuera reglista y fuera compositor. Este hombre es un excelente cantante y un excelente compositor. Fabio, ¿cuántos temas más o menos ha escrito usted? Aproximadamente 30 temas he estado escribiendo algo más y quiero llegar a escribir 100, 200, 500, una infinidad de canciones que la gente me conozca y que les guste mis composiciones. Bueno, ¿por qué no nos da sus redes sociales, sus números telefónicos para que me lo contacten? Cuando tengamos ya la apertura, porque nos estamos cuidando mucho, nos estamos lavando mucho las manos, yo no tengo el tapabocas por el aparato que tengo en la mano, pero no me falta. Entonces, ¿usted por qué no nos da sus números telefónicos y sus redes sociales? Perfecto, claro que sí, don Hernán. Número de teléfono, el 314-850-5057. Ahí está mi manager, Javi Cardona. En redes sociales me pueden encontrar como Fabio Valderrama Tecanta, la página principal de Facebook, YouTube, como Fabio Valderrama, y en Instagram, Fabio Valderrama Oficial. ¿Usted tiene su sede en qué municipio o en qué ciudad de nuestro país? Estamos ubicados acá en Medellín, por el sector de los colores. Ahí estamos para disposición de todos los que nos quieran contactar. ¿Usted por qué no me regala una locución? En la Voz de las Américas escuchamos a... Tiene voz de locutor, mi querido amigo. Tiene voz de locutor, mi querido amigo.